Ya estamos aquí en el festival de la cerveza El principal invitado es la cerveza Justo lo que estoy viendo ahorita Es nuestra cerveza Se está enfriando Porque el calorcito está bueno Para que se lancen acá Y vamos a iniciar esta tarde de rock and roll Quiero que le den un fuerte aplauso Para recibir unos grandes amigos Banda Poblana Que está sonando increíble Tiene gira también en otros momentos a nivel nacional Y hoy arrancamos las actividades aquí de esta tarde Den un fuerte aplauso por favor Para recibir a Illuminati Me enamoré de una mente maestra Un alma perfecta De gran corazón Y de sol se alimenta Sus ojos tan grandes Con seis dedos cuenta Su edad Un incógnita 150 Las personas aquí Iluminati Para siempre Chicago Otra